¡Estáte con nosotros! Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto Y todos los martes en supermercados Día Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad, te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjeta de crédito Para más información consulte en bancocidad.com.ar Conforme a R900 Inseguida para 2017 TNATA y efectivo incluido 0% fijo El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Iniciamos el programa número 130 de Al Derecho y Al Revés Está bien, si vos lo decís, así va a ser Eso dice Fede Vos me mirás como si yo pudiera decir algo distinto Yo me perdí después del 100 Además me da gusto que todavía es de día Mirando acá por la ventana de la radio Vemos un espléndido día Que todavía tenemos todo totalmente iluminado el cielo Y nada, y hoy con invitados internacionales Con un nuevo país ¿Es otro país este o es el mismo de la semana pasada? Yo creo que es un nuevo país Porque el hecho de que haya habido Tal tamaña concurrencia en las urnas Nos da la idea de un nuevo país Quizás el bipartidismo No sabemos Por lo menos es lo que deseamos Que sea un nuevo país, ¿no? Eso, eso Perdón, yo antes que nada Porque después siempre nos acordemos Vamos a hacer las presentaciones No nos alcanza el tiempo Gerardo Subirana El más grande operador del sur del río Bravo Fede Politi El mejor productor de todo el continente Ellos, entre ellos, haciéndose sus respectivas gastadas de lejos Seguro Adalberto Buceto Alfredo Popritkin Alejandro Ducaroff El que habla Y lo tenemos a Daniel Rollero Que es casi como de la familia Ya es uno más Es uno más Daniel Es de la casa Hacemos una rápida presentación Esto lo decimos para que no pase factura Sí, tal cual No le vamos a pagar los mandos Profesor de Ciencia Política Titular en la UCE Hombre de Usina de Justicia Larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil Y en los temas de ética pública Y en la persona autorizada para opinar Además celebramos que sea profesor de Ciencia Política Porque hoy estamos Y hoy hace falta Hoy hace falta El nuevo tema A ver qué les parece Lo tenemos participando a través de preguntas que le hicimos Y audio que nos envió Porque en este momento está volando hacia la Argentina A Gustavo Segre Muy bien Destacado analista Amigo también de la casa Que nos ha Ha tenido la gentileza de contestarnos unas preguntas Así que Desde el avión nos mandó el El correo Yo entiendo que es un poquito antes Pero si vos querés decir que fue del avión Digámoslo La verdad que este programa es único Hacer un reportaje a alguien que está volando Es espectacular Es espectacular No es que el modo avión Hace que uno no hable Pero hay wifi Ah, sí señor Cambiaron las cosas ¿Qué aerolínea? Esta aerolínea como la nuestra que pierde tanta plata No quiero meterme en el tema Pero me duele Me duele que pierda tanta plata Pero a ver Le preguntamos a Gustavo En primer lugar ¿Cuáles son tus primeras conclusiones Sobre el resultado de las elecciones presidenciales del domingo? Las primeras conclusiones sobre el resultado De las elecciones presidenciales Es que claramente Hizo mucha más fuerza La gente que no consigue llegar a fin de mes Que aquel que teme Que el Fernández que mande No sea exactamente Alberto Me causó una profunda impresión Ver que quien resolvía Quien subía al escenario O quien no subía al escenario Para festejar No fuera Alberto Fernández Sino fuera Cristina Fernández Y eso llama poderosamente la atención Porque en definitiva Muestra quien dicta las reglas del juego Y no parece ser Alberto Fernández De cualquier manera Creo que con el resultado Mucho más acotado Del que todas las encuestadoras afirmaban que sería Queda un congreso mucho más parejo Donde se tendrán que sentar a negociar Porque queda mayoría en diputados de Cambiemos Mayoría peronista en el Senado Y puede generar Por primera vez en muchos años Que la política de Estado Sea la que dicte El ritmo y la agenda De la Argentina En un año Que claramente el 2019 Fue totalmente paralizado Por las elecciones Por la situación económica De manera que Espero de todo corazón Que el presidente electo Alberto Fernández Haga un buen gobierno Porque en definitiva Uno votándolo o no Siempre es y será El presidente de todos Los argentinos Aquellos que lo han votado Y aquellos que no lo han votado Ese es el deseo Desde mi vista Y mi punto de vista Argentino Dani ¿Qué reflexión te merece Este primer pensamiento De Gustavo? Sí Lo que uno opina Es siempre dicho Por la perspectiva Que cada uno tiene Gustavo hace un análisis Una descripción interesante Yo le agregaría Cómo podríamos titular La nueva situación Es una palabra usada Ya por varios analistas En estos días Sería la palabra equilibrio Pero no un equilibrio estático Sino un equilibrio dinámico Hacia adentro De la Grupo gobernante Ya sabemos que hay Por lo menos Tres líneas Que confluyen Que sería el kirchnerismo Que sería el masismo Y eventualmente Lo que se denomina Desde hoy La liga de gobernadores Que hoy hicieron La presentación en público Y del otro lado El equilibrio hacia afuera Que sería con el futuro Oposición El oficialismo de hoy Que es el macrismo Que a su vez Tiene sus Reacomodamientos Necesarios Y reacomodamientos Lógicos Porque Como marcó Gustavo El congreso No va a tener Una mayoría Automática Una mayoría única Al menos en diputados Y en el Bastión más importante Que es la provincia De Buenos Aires Increíblemente El kirchnerismo O el nuevo gobernador Kicillof Tampoco va a tener Una mayoría cómoda Ni en senado Ni en diputados Todo lo cual Da la idea De que este equilibrio Dinámico Este equilibrio En tensión Lo vamos a ver Más rápido Antes incluso Que el 10 de diciembre ¿No? Iríamos hacia un Parlamentarismo Como el que Levantó a Europa De alguna manera Quitándole fuerza Al ejecutivo O sea Al rey Digamos Al que maneja La cosa Si Llamativamente Pasamos Sin quererlo Y sin reforma Constitucional En la práctica A un parlamentarismo Con una oposición Que va a tener jefe Como en el parlamentarismo Aparentemente Sería Macri Y con un juego De poder Donde el presidencialismo Típico de Argentina Hiperpresidencialismo Va a estar Este De alguna manera Limitado Condicionado Por un congreso En senado Puede ser Veamos como juega El kirmerismo Pero un diputado Sujeto a negociaciones Bueno Yo lo agrego ¿No? Es la Argentina Somos todos Gente de unos cuantos años En este país Y nacidos acá Yo creo que hay una pregunta Que plantea Que insinúa Gustavo Y que también está planteada Junto al concepto de equilibrio Que muy bien destaca Daniel Porque efectivamente La idea de equilibrio Es lo que un poco queremos Todos Todos queremos Pero la pregunta clave Es quién conduce ¿No? Yo veo ahí Un hecho bastante Bastante opuesto Y contradictorio Con lo que decía Gustavo No porque lo que decía Gustavo No sea cierto La Digamos El escenario del acto Del domingo a la noche Lo diseñaba Cristina Kirchner Pero al día siguiente Alberto Fernández Designa el equipo De transición Y el equipo De transición Claramente lo designa Alberto Fernández Y claramente Sin consulta Porque inclusive Dos de las personas Que están en ese equipo De transición Gustavo Vélez No solo no tienen Identificación con el kirchnerismo Sino que más bien Se fueron Del gobierno kirchnerista En situaciones de conflicto Entonces yo creo que Ojalá que la cosa No termine por pasar Por una definición De quién conduce A partir de enfrentamientos La clave va a estar En que la dirigencia Y personalmente Lo voy a destacar Porque me parece muy positivo El primer paso Del presidente saliente Y del presidente electo Me pareció Un paso Digno De un país Muy civilizado Y avanzado Entonces creo que Ese sería el camino Y a partir de ahí Construir acuerdos Como dice Daniel Que lleven A lo que a este partido Ahí le falta hace muchos años Que son políticas de Estado Exactamente Alfredo, no sé qué opinas Yo creo que esas políticas de Estado Por empezar Por lo último tuyo Serían muy deseables Esperables Pero creo que no van a existir Estamos muy acostumbrados Los argentinos A que Aquel que Ostenta La jefatura de gobierno Decide que Cuáles son los destinos Del país Y Les cuesta muchísimo Resignar Una porción De ese poder Y convocar Este A generar Esas necesarias Imprescindibles Políticas de Estado Que yo también Considero que debería Empezar a ejercitarse Esa mecánica Pero no creo La verdad Sinceramente No creo que ocurra Y menos Con el No sé Llamarlo peronismo Llamar Cómo llamarlo Este A este Conjunto De partidos Que se unieron Y que Tienen Distintas Vertientes Pero Yendo un poco A lo que planteaba Gustavo Segre Me parece que Tenemos que distinguir Dos cosas Con respecto Al ejecutivo Hay un poder Formal Un poder formal Que lo tiene Que lo tiene Este Alberto Fernández Porque él Es el presidente Y hay Agazapado Digamos Detrás de él Todo Y encolumnados Digamos Este Yo diría Detrás de él Y detrás de Cristina Todo un conjunto De personas Y formas De ver el país Y de pensar Que son muy diferentes A las que nos trae O nos acerca Alberto Fernández Pero No nos olvidemos Cómo Cómo es Normalmente Nuestra Argentina Generalmente Cuando De problemas Económicos Se trata Y creo que El peor O el mayor De los problemas De nuestro país Hoy Y en los próximos Tiempos Va a seguir siendo Lamentablemente El tema económico Porque es Lo que aflige A la gente En el día a día Me parece Que Ocurren Aciertos O errores Me parece Que el resultado De esos Del devenir De lo que ocurre O ocurre en la práctica De esos aciertos O errores Que se produzcan Depende De la magnitud De los errores Van a estar Las necesidades De recambio Y el Fortalecimiento Del poder Que hoy Está agazapado Llámese La cámpora Cristina Toda esa gente Es decir Que es lo que yo pienso Hoy Por supuesto Que va a arrancar Alberto Fernández Designando ministros Armando su gabinete Su representante Su equipo de transición Que me parece Bastante aceptable Muy bueno Diría yo Hoy por hoy Coincido con vos Alejandro Pero Recién en dos meses Nos falta un tiempo Para que asuma Alberto Y ya parece Entonces va a tener Un cierto desgaste Y todavía no asumió Y cuando asuma Y ponga en marcha Las primeras medidas Y tengamos Tres, cuatro meses Del año próximo Veremos Qué pasa Y si esas medidas Satisfacen Mínimamente A un Público A un agente Y en cuanto Y me parece Que si esto No va a funcionar Detrás de Fernández Habrá que ver Si Fernández Buscará Reemplazantes O irá Digamos A ocupar El lugar Ese primordial De llevar adelante Formalmente Más que formalmente Realmente El gobierno De pronto La tendencia Que traiga Cristina Fernández Y cuanto Al Congreso Al Congreso De la Nación Yo creo que No tenemos Podemos omitir Ni dejar De tener en cuenta Que la vicepresidenta Es la titular Del Senado Y muchos De los Miembros Legisladores Que van a acceder Por parte Del Frente De Todos Son sugeridos Por Cristina O sea Que allí Si va a haber Una gran presencia Se me ocurre a mí De parte Del Kirchnerismo Digamos Manejando Todo ese sector Y va a estar El otro Gran problema ¿Cómo va a actuar El macrismo O cambiemos O juntos Por el cambio ¿Va a actuar Como una verdadera oposición O va a sentarse A negociar Con el kirchnerismo? Esta es la preocupación Que yo tengo Yo espero Que sea una oposición ¿Alberto? Bien Es hacer futurismo Que es lo que Está haciendo Alfredo Y yo comparto Mucho de lo que Él dice Por la Fuerte Personalidad De la Expresidenta Y creo Que Espero Que eso No suceda Y que existe Realmente Negociación Y que esa Negociación Lleve A políticas De Estado Quiero remarcar Que lo bueno De las políticas De Estado Es su Perdurabilidad Que esto es lo que La Argentina Siempre ha sufrido No hemos tenido No hemos tenido Política de Estado Porque hemos cambiado De acuerdo Al color Del que ganaba Las elecciones O imponía El poder O detentaba El poder Fueran militares No tenemos que olvidarnos Más con nuestra historia Muchos años Fueran militares Y entonces Cambiaba Lo que antes Se estaba poniendo En práctica Porque cambiaba El gobierno A veces por la fuerza Y lo bueno Que hemos logrado Los argentinos Desde el 83 Que estos cambios Se produzcan Por la elección Democráticamente Séptima elección De presidente Consecutiva Primera vez En la historia Novena Perdón Novena Primera vez En la historia Argentina Y mejor Alejandro Porque estas señales Que nosotros vemos De que El presidente electo Es convocado Al día siguiente Por el presidente Saliente Que todavía Sigue siendo presidente Y el presidente Saliente No dice un discurso De horas Yo cuando hablo De discurso de horas Me acuerdo De Fidel Castro Cuando agarraba La televisión Pero nunca fue saliente ¿Cómo? Nunca fue saliente Pero nunca fue saliente Es que además Nunca fue saliente Alberto Si te parece Seguimos con la segunda Pregunta A Gustavo Le preguntamos ¿Cómo imagina La transición Hasta el cambio De gobierno El 10 de diciembre? Veo una transición Ordenada Y me alegra eso Porque demuestra Un crecimiento Democrático Será la primera vez En muchísimos años Que un presidente No peronista Termina su mandato Y esto no es Un dato menor No solamente Para nosotros Los argentinos Sino sobre todo Para el mercado Internacional Para el mundo En general Creo que la transición Se puede hacer ordenada El presidente electo Ya colocó Algunas personas De su confianza Para esta transición Y me parece Que los dos Tanto Alberto Fernández Como Mauricio Macri Son personas De responsabilidad cívica Para evitar Cualquier problema Las acciones Económicas Que el gobierno Tomó El gobierno De Macri Inmediatamente Después Del resultado Electoral Parecen ser Registradas Y acordadas Con Alberto Fernández Las determinaciones Del Banco Central Sobre todo Se espera Para los próximos días Una baja En la tasa De interés Que es El objetivo De Alberto Fernández Estimo Que tendremos Probablemente En corto plazo Una tasa De interés Negativa Esto quiere decir Que no sería Negocio Que la gente Deje su dinero En el banco Y de esta forma Se podría traccionar Un crecimiento Productivo Sobre todo Para las empresas Que junto Con el CEPO Ahora si Un CEPO Muy rígido La compra De los 200 dólares Por persona Por mes Es nada Puede contribuir Como para que En estos meses Antes de la asunción Presidencial Se pueda ir Vislumbrando Cuál será La política económica Del próximo gobierno Bueno Antes de decirle A Daniel Yo agrego Un par de datos De hoy Dólar Cerró 63.40 Banco Nación Con una reducción Interesante Respecto de los 65 Y monedas Que llegó Si es reducción Y el Dólar Blue Que llegó A estar A 77 Cerró A 68 Dani Transición Si yo creo Que hay que Tomar en cuenta Las tres dimensiones No solamente Lo económico Que son los datos Estos Que van a ir Viendo Con cierta Volatilidad También lo político Que sería esta suerte De equilibrio Que hablamos antes Y también la cuestión Específicamente Social Estas tres cosas Están entrelazadas Y volviendo al punto anterior La posibilidad de acuerdos O de consensos Creo que es una oportunidad Que se plantea Vamos a llamarlo Doctrina Senge Por poner un neologismo Donde nunca hubo Un peronismo Más débil En el poder Y nunca hubo Una oposición Más Republicana O institucionalizada Que sería el macrismo Con el radicalismo Y algún aliado más Creo que es inédita Esa situación De un peronismo En el poder Debilitado Condicionado Por lo político En no tener mayoría Pero también Por lo económico La gravedad De la cuestión económica Creo que supera Probablemente Estructuralmente A las anteriores Y una oposición Con cierto matiz De racionalidad O cierta coherencia Republicana Que serían Los ciento Se calcula Dieciocho Ciento veinte diputados Que estarían predispuestos Creo entender eso A un eventual acuerdo No será por amor Sino por espanto Pero tal vez El peronismo Diga Para sobrellevar La cuestión Que se nos avecina En los tres aspectos Político Económico Y social La necesidad De acuerdo Por lo menos Las cuestiones básicas Para salir Del atolladero O del horizonte Gris oscuro Que se avecina Esa es mi opinión Yo no sé Si ustedes Lo ven como yo Pero a mí me da La sensación De que la sociedad Por ahora Se expresó De una manera Que repercute En esta situación De supuesto equilibrio De poder Pero por el otro lado También profundizó La grieta Es decir Hay un Post elección Que sigue siendo Muy agresivo Hacia el otro Y sin la comprensión De que la mayoría De los problemas Que tenemos Vienen de hace Muchas décadas La Argentina Es un país Que tiene La inflación Que tiene Desde hace Más de 50 años Y que viene En decaimiento Brutal También Desde hace Muchísimos años Entonces Esto que está Reflejado En decenas De trabajos Parecería Que el común De la gente No lo termina De entender Así Lo termina De entender Como hay que Cucharle la culpa A alguien Y ese alguien Siempre es el otro Y ese otro Es un enemigo Entonces Esa me parece Que es una dificultad Ahora en paralelo Yo estoy de acuerdo Con Daniel Quisiera creer Que nuestros dirigentes Van a tener La capacidad De tener espanto Porque si cruzan La mirada Por arriba De la cordillera Y ven lo que pasó En Chile De la noche A la mañana Cuando la dirigencia Chilena Se desayunó Por supuesto Que pudo haberse Dado cuenta Mucho tiempo antes Y estaban Todos los datos Y hay informes De Naciones Unidas De varios años antes Sobre el tema De la desigualdad En Chile Pero de repente Surgió un cuestionamiento De la sociedad Que dijo basta Y que dijo un basta Que se parece A lo que fue Nuestro 2001 Entonces Yo comparto Y con esto cierro Un análisis Que no recuerdo Si era de Sergio Berenstein O en parte También en otro aspecto De una exposición Muy distinta Ernesto Tenenbaum También lo dijo En Info El fin de semana Es muy factible Que el 2001 Argentino Nos sirva De pequeña vacuna Para una crisis Posterior Pero si no Conseguimos Hoy Un grado De serenidad Y de comprensión De que el acuerdo Es la única salida Estamos realmente Muy complicados Porque la crisis Es dramática Es muy Muy profunda No, yo paso Solo digo Que acuerdo Es un deseo De todos Pero una realidad Muy lejana Lamentablemente Lamentablemente Alfredo Es nuestro derecho Y revés Yo veo Un optimismo Que me contagia A mí El optimismo Me contagia Gracias a Dios Y Vos viste La primavera Desde la La ventana Y Yo quiero ver Primaveras También Porque los jóvenes El mundo Es de los jóvenes Y a los jóvenes No le podemos Contagiar Escepticismos Yo también Soy escéptico Y lo entiendo Alfredo Perfectamente Por todo No, no No, son nuestros años Nuestros golpes Que dejan huellas Y como decía Alejandro La huella del 2001 Es Muy importante Ahí sufrimos todos Y algo que hay que tener en cuenta El problema es económico Y con las reglas De la economía No se pueden torcer Con la imaginación Quien las quiera torcer Por la imaginación Creando cosas imaginarias La economía Se toma El trabajo De desmentirlas Inmediatamente Y mucho más duramente Entonces Por eso Creo Que el espanto Ese Al cual Vos apelás Y que También creemos Que debe existir Y nos debe Llamar a la realidad Para Obtener Una solución Un acuerdo Y ser conscientes De que lo económico Es lo que nos está Marcando El camino Del desastre Si seguimos Dándole vuelta A la manijita Estaremos mal Estaremos mal Alberto Perdóname Pero Por ahí hasta Podemos disentir En eso Yo no soy Un convencido De que la emisión En sí misma Sea la clave Del problema Sé que no se la puede Ignorar Pero este gobierno No emitió Y tenemos 60% De inflación De manera que Cuando hablamos De política de Estado Por ahí hablamos Los países Que les ha ido Más o menos bien Los países Que uno se imagina Que querría aparecerse ¿No? Canadá, Australia Nueva Zelanda Los Bálticos Siempre decimos lo mismo Alemania En buena medida Francia En buena medida A pesar de sus problemas El Reino Unido Tienen Determinadas cosas Acuerdos Donde hacen lo mismo Por 20, 30, 40 años Pero son expresiones De deseo Yo les pregunto algo Me lo pregunto yo mismo ¿A quién? ¿A cuál? De los actuales Actores políticos ¿No? Tanto los que No tuvieron Más de O sea No ocuparon el gobierno No ocupan el gobierno Es decir El macrismo Que se va O que se va No se va nada ¿No es cierto? En realidad Se quedan todos Y de los que vienen ¿A quién no conocemos? ¿Quién es un tapado Que viene a traer De pronto una solución Que por ahí La tomemos como válida Y posible? ¿Cuál? Los conocemos a todos Ya estuvieron Y los que Digamos De alguna forma Quedaron como En segundo lugar Pero en segundo lugar Con un 40% De los votos Van a seguir estando Y también Ya los conocemos Entonces La pregunta es Si no pudieron O no supieron Hacer las cosas En estos últimos Cuatro años Y los que vienen Y los que vienen ahora A gobernarnos Tampoco lo pudieron Hacer en los anteriores 12 años ¿Podemos esperar Cosas nuevas? ¿Realmente podemos esperar? Yo creo que no Pero bueno Quizás podamos esperar Justamente Tenés razón Pero quizás Más que cosas nuevas Podamos esperar Que entiendan Que ninguno de ellos Solo puede resolver El problema ¿No? Cuando Daniel hablaba De algo Pero ellos estamos Convencidos nosotros Ellos no están convencidos No tienen vocación Vocación de acordar Yo diría casi nada Salvo Algunas cuestiones Que les resulten Especialmente Importantes A ellos Ahí sí se van a sentar A acordar Como ya ocurrió Últimamente Alguna norma especial Ya no me acuerdo Se me fue de la cabeza Una de las últimas Que aprobaron En un solo día No se van a juntar Para aprobar El acuerdo social Nada a favor De la sociedad Lamentablemente Nada a favor De la sociedad Pero bueno Por ahí me equivoco Bueno Antes de seguir Con una pregunta Bastante Realmente interesante La anticipo Para después de la pausa Le preguntamos A Gustavo Que todos saben Está viviendo Más tiempo en Brasil Que en la Argentina Y es un especialista De la visión De las relaciones Entre los dos países ¿Cuál era su opinión Teniendo en cuenta Las declaraciones De Bolsonaro Sobre las elecciones En la Argentina Y las de Alberto Fernández Apoyando a Lula Y reclamando su libertad A pesar de las condenas Penales que tiene ¿Cómo se imagina Que esto va a impactar En la relación Entre Brasil y Argentina Y qué puede suceder Y qué puede suceder Con la Marcosur Vamos a la pausa Y lo escuchamos a Gustavo Ecomedios Conéctate con nosotros Contestador 5 254 2353 Ahorren tus compras Con las tarjetas Del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% De descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos Por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Bueno, estamos de vuelta Lo escuchamos a Gustavo Segre Hablándonos de qué pasará Entre Argentina y Brasil Después de dos presidentes Que están muy picantes Por así decirlo Entre sí La relación entre Argentina Y Brasil Desde la historia Es complicada Tenemos que recordar Que las trochas De los trenes Eran diferentes Precisamente porque Uno tenía miedo Que el otro lo invada Los puentes Se construyeron A partir de la década De 1980 Y vimos A lo largo De todos estos años Una Argentina mejor Un Brasil mejor Los dos mal Uno bien y otro mal Hay una clara enemistad Política Ideológica Sobre todo Entre Bolsonaro Y Fernández Donde creo que Los dos se equivocaron Porque Bolsonaro no debe Entrometerse En las cuestiones Electorales De la Argentina El elector Argentino Tiene todo el derecho A equivocarse Si así lo estima Y eso no es responsabilidad Y eso no es responsabilidad De Bolsonaro Y por otro lado Alberto Fernández Confunde Lo que tal vez sea La justicia Argentina Donde el poder ejecutivo Dicta las reglas En Brasil No es así La justicia Brasilera Se maneja Con Con mucha Independencia Y a pesar De que La corte Suprema Tiene Algunas Determinaciones Que pueden parecer Subjetivas Sobre todo Porque los 11 Ministros 8 fueron colocados Por el partido De los trabajadores Lo cierto es que Lula continúa Preso Y no estamos Hablando de un Preso Político Si no hay un Político Preso Por corrupto Estimo Igual Que se están Mostrando Los dientes Pero que Dudo Lleguen a morderse Sobre todo Porque Argentina Necesita De Brasil De la compra De productos Argentinos Hay un Promedio De 36% De productos Industrializados Que salen De Argentina Para Brasil Y no obstante La relación De Brasil Hacia Argentina Es mucho menor Brasil Tiene Un 4,6% Del total De sus Exportaciones Al mundo Con destino Argentino O sea Es muy Bajo Yo creo Que puede ser Malo Una relación De Argentina A Brasil Pero puede ser Peor Que los dos No tengan Relación Hay una Opción Intermedia Porque Brasil Está muy Focado En la apertura Comercial En abrir La economía Al mundo Y Argentina No Que es Retrotraer El Mercosur A una zona De libre Comercio Donde cada uno Pueda negociar Por sí El miedo Sobre todo De Bolsonaro Es que Argentina Cerrando la economía Le haga padecer Los problemas Del pasado Cuando Cristina Fernández Era presidente Moreno Guillermo Moreno Era el secretario Y prohibió Y prohibió La exportación De trigo Con lo cual Le generó Un problema Muy serio A Brasil Porque Brasil Depende De la importación De 6 millones De toneladas De trigo Al año Que en general Son provistas Por Argentina Pero que en aquel momento Tuvo que salir A comprarla Canadá Estados Unidos Rusia Y Turquía Entonces El temor De Brasil Es fundado No obstante Que Estimamos Las aguas No van a Transbordar Los ríos Y todo Terminará Como hasta ahora En perfecto Orden Y armonía Bueno Interesante Dani No sé qué reflexión Te sugiere Muy fundado Lo de Gustavo Como siempre Aparte de su especialidad Sí, sí Tal cual Sí, hay un aspecto Una dimensión Que son las relaciones Exteriores De la Argentina Es una verdad De perogrullo Que la Argentina Vive en un contexto Regional Y en un contexto Global Y nuestros socios Vecinos O como querramos llamarle Sí El vínculo Que tiene que tener La Argentina Tiene que ser una relación De respeto De madurez De intercambio comercial Etcétera Y es un mal paso Empezar Discutiendo Nada menos Que con el Vecino más grandote Del vecindario No sé cuál es la ganancia De hacer eso No sé cuál es la ganancia De intervenir En la decisión De un poder Independiente Del ejecutivo En Brasil Como puede ser El poder judicial Y nada menos Que un símbolo De la política Con Lula preso Esté bien preso O están mal preso Ser un tema De los brasileños ¿No? De un presidente Un candidato a presidente Ahora un presidente electo Como la Argentina Y el vínculo Y el vínculo con Venezuela Que es un tema tabú La Argentina Estuvo alineada Con el grupo de Lima Aparentemente Habría signos O señales De morigerar Esa posición Y las perspectivas Con el mercado común Europeo Una suerte De mercado Del Mercosur Con la Comunidad Europea No mercado común Europeo El acuerdo Con ello De libre comercio Y demás Que fue en algún momento Insinuado Con una crítica Ahora no se sabe bien Esas son cuestiones Que no se puede manipular El lenguaje A nivel del exterior Que tiene una lectura Muy estricta Como las chicanas O los intercambios De ideas Cuando se hace En la política interna Creo que eso Ya debería haber Un espacio En el Un gabinete En las sombras O como querramos llamarle De gente Que esté asesorando Específicamente De cómo manejarnos Con las relaciones Exteriores Tenemos Una necesidad Hoy de financiamiento O no O de renegociación Fondo monetario Organismos internacionales La relación Con Estados Unidos Etcétera Y eso No se puede dejar Al azar De una Opinión improvisada En un programa Las apuradas O con un movilero De radio Son cuestiones Delicadas Uno ve la prensa Internacional De estos días Y toman palabras Ya ni siquiera Expresiones o ideas Y nombrar Rápidamente Un equipo Un especialista O un futuro Ministro de Relaciones Exteriores Que encuadre eso Porque las consecuencias Pueden ser Me parece a mí ¿No? De cierto riesgo Y un punto A lo que decía Alfredo En su Digamos El pesimista O más realista De la mesa Digamos A veces Es así Hay un Un factor Digamos Que por ahí No tenemos en cuenta Pero creo que Tiene que empezar A ser protagonista Que es la sociedad civil Lo hemos visto De manera Exagerada En Ecuador Chile mismo Y en otras En su momento Chalecos amarillos En Francia Y además Tiene que crearse Un canal institucional Donde la sociedad civil Participe Eventualmente Delibere O opine No digo decida Pero sí que tiene Protagonismo Porque cuando alguien No escucha Después cuando quiere decir Todo junto Lo dice rápido Mal a los gritos Y en la calle Yo quiero hacerte Una pregunta Daniel Vos crees He escuchado En estos días El tema De que Los cuatro años Del macrismo Del gobierno De Cambiemos Dio un paso Hacia la apertura Del país Hacia el exterior Y que eso Ya es un paso Ya dado Y va a ser muy difícil Volver hacia atrás Vos crees Que se puede Volver hacia atrás Vamos a poder Volver a Este tema De Moreno De arreglarlo Con lo nuestro O Esto va a quedar Muy morigerado Por la apertura Que hizo Estos cuatro años Del gobierno De Cambiemos Las señales Hasta ahora Son contradictorias Hay que ver Del dicho Al hecho Que trecho hay Porque No es lo mismo Alinearse Con Venezuela Y lo que significa No es lo mismo Estar haciendo La letra L Para la libertad De Lula Y cantitos Tipo No sé Asamblea Universitaria Que decir Vamos a tener Relaciones maduras Coherentes Racionales Negociadas Y después Puesta de manifiesto Porque Como posibilidad Si prospera El ala más Kirnerista Del gobierno Están decididos A mantener Ese perfil Por una sola razón Lo hicieron Durante Muchos años Si el albertismo En este juego De equilibrio Dinámico Que decíamos Antes De alguna manera Impide eso Lo vamos a ver Hasta ahora Desde el lenguaje Desde lo dicho Pareciera Que va prosperando La línea Más dura Kirnerista Yo te voy a dar Una Puedo darle Un dato Soy platense Y te voy a contar Esto El ala Kirnerista Más dura En lo que hace A la ciudad De La Plata Tuvo poco Apoyo Tuvo rechazo Y parte Del peronismo Hizo Una Alianza O un arreglo No lo sé Exactamente Cuáles son Sus términos Sigue Un acuerdo Por el cual El mismo intendente Que teníamos Va a seguir Continuando En la intendencia Que se intenta Entregar Por lo cual Cambiemos Ganó En la ciudad De La Plata Con lo cual Esto estaría Dando alguna idea De que quizás Podría no ser Tan así Realmente La Candidata Que era La decana De la facultad De periodismo Era una persona Aceptada Por los fanáticos Kirchneristas Pero muy resistida Por casi toda La sociedad No solo Los de Cambio Yo quiero retomar Lo que decía Daniel Porque me parece muy interesante Los países otra vez No solo los que funcionan Que podemos seguir Como modelo Hablemos de Brasil O de Chile Han tenido gobiernos De distintos signos Y de distintos signos Bastante claros Es decir Lula Claramente No tiene el mismo signo Ni que Cardoso Ni que Ni hablemos Que el de Bolsonaro Sin embargo Históricamente Lo que se denomina En la jerga Itamaraty Que es la cancillería Brasileña Es Una entidad Casi autónoma Es decir No lo digo No es autónoma Obviamente Que nos sigue Una política En beneficio De Brasil Algo parecido Pasa en Chile Pasan de Bachelet A Piñera Y a Bachelet Otra vez Y a Piñera Otra vez Y la política exterior Es bastante coherente Es decir Eso es un objetivo Lograble Es cierto Que en el mundo Se estudia El fenómeno De la Argentina Como una cosa Muy curiosa Incomprensible Todos esos chistes Que nos hacemos De nosotros mismos Son verdad Pero la verdad Es que no estamos Aspirando Porque creo Y perdónenme los dos Creo que tenemos Que desideologizar El debate Un poco Es decir O sacarlo De la grieta Por lo menos Yo les quería hacer Un comentario muy rápido Que conexo Con este tema Hay una petición Planteada hace 24 horas 24 horas Tiene 108 mil firmas En Change.org En 24 horas No sé si no es un récord Es una petición Que le pide Al presidente electo Alberto Fernández Que firme El acuerdo social Anticorrupción Ahora Dicho muy rápido Lo hemos dicho En el programa Hicimos nuestro programa Anterior sobre eso El acuerdo social Anticorrupción Es una propuesta Amplia Diversa Que no está De un lado De la grieta Que incluye Gente vinculada Con el que acaba De ganar las elecciones Como es por ejemplo El jurista Roberto Carles Es decir El propio Cipse Una de las entidades Que firma Es una entidad Que tiene más Más vinculación Con ese sector Sin embargo La petición La toma Está planteada Como una petición Entre comillas Del 40% Por lo tanto Junto 108 mil firmas En un día Si hubiera sido Una petición Una petición Una petición En esta mesa Ya los políticos Van a prestarle A la sociedad civil El gobierno De Alberto Fernández Que va a escucharla Me parece que no Yo pienso Que Otra vez Fíjate Vos lo planteas así El gobierno De Alberto Fernández La escuchará Y yo me pregunto Habiendo participado Como es público Y lo he dicho acá De un consejo asesor Muy amplio Que convocó El ministro Garabano En estos años Desde donde estuvimos Colaborando Con Daniel Entre otros Con respecto A los temas De ética Transparencia Anticorrupción Si me preguntás Si me escuchó El actual gobierno Y te diría Que tengo que abrir Un signo grande De interrogación Porque por ahí Me escuchó Pero hacer lo que propusimos Yo no vi nada Demasiado importante Es decir que Digamos No lo pongamos Únicamente Porque otra vez Venimos con 50 60 70 años De los mismos problemas Con matices Y con cosas Que nos gustan más Y nos gustan menos Pero los problemas Son los mismos Creo que es responsabilidad De todos resolverlas Ficha limpia Consiguió 300.000 firmas 300.000 firmas Sí señor Bueno Consiguió dictamen De comisión Sí Ahora crees sinceramente Que en este próximo gobierno Con Cristina En senadores Tengo enormes dudas Comparto como vos O sea A esta altura Uno ha recorrido Tanto camino ¿No es cierto? Que Para no perder el tiempo Ojo A mí me hubiera encantado Formar parte Del grupo Impulsor Más fuerte Junto con Gastón Marra Y compañía De esa propuesta Como también La que trajo Nuestra amiga ¿Cómo se llama? Marta 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 Nos falta un paso más Nos falta un paso En donde la sociedad civil Deba ser escuchada Quizás tengamos que reformar La constitución Conseguir Ahora ¿Cómo lo conseguimos? No me asustes Conseguir la reforma Hay un punto Tomo lo que dice Alfredo Un poco de De la teoría Cuando se armó El Estado Que daba respuesta A todo Dijeron ¿Dónde se expresa La sociedad civil? Porque el Estado Una vez que está el político Maneja el Estado Dijeron No Vamos a dar un canal Que se llamó Prensa Y lo consideró Tan importante Que las constituciones Decían que No se podía legislar O penar sobre la prensa Ahí se iba a expresar La sociedad civil De hecho Los grandes diarios Del mundo Y en Argentina en particular Fueron creados Para expresar eso La Nación Tribuna de Doctrina Clarín Un llamado a atención Para los problemas argentinos Después se dieron cuenta Que con eso solo No alcanzaba ¿Por qué? Porque ¿Quién se expresaba? La gente O los dueños De los medios Diríamos Y los que hacían lobby Los pasos Los mitre O los nobles Entonces Segundo escalón Se empezaron a crear Las ONG Fijate el nombre Organizaciones No gubernamentales No gubernamentales Es decir Organizaciones De la sociedad civil ¿Para qué? Para problemas específicos Hacer lobby Hacer propuestas Incidencia en políticas públicas Y ahora ya estamos En una tercera etapa Fundamentalmente A través de las redes Y demás Donde la gente La primavera Árabe Se ponía en contacto Whatsapp Salgamos a la calle Incontrolable El otro día En Líbano Tuvo que renunciar El primer ministro Porque le iban a poner Un impuesto Un tax A los mensajes De audio De Whatsapp Salió la gente La juventud A la calle A protestar Entonces ya no alcanzan Y la prensa Solamente No alcanzan Estas ONG O estructuras De incidencia pública Sino que hay que crear Una Tercer escalón Un dato No olvidemos Que pasaron dos cosas En los últimos tiempos En donde Si se debieron Dar marcha atrás A medidas Que se habían puesto Una ocurrió En Bolivia Y la otra Ocurrió en Chile Los gobernantes Dieron para atrás En Ecuador Perdón En Bolivia No retrocedió mucho Y en Chile Sí señor Absolutamente ¿Cierto? Absolutamente O sea que Ahí tenemos Quizás ese es el camino Intuyendo eso Creo que una medida Intermedia Está dando vuelta A la propuesta Así salió en la prensa De incluso Antes del 10 de diciembre Crear por ley Un consejo Económico Y social Donde ya no fuera Una participación Porque el presidente De turno Invita a una mesa Porque quiere Sino que sea un canal Donde ese Diálogo Propuestas O participación De la sociedad civil O sea De los que no están En el estado Puedan participar ¿Qué nivel va a tener eso? No sé Es el consejo económico Y social Sí La idea De lo que leí La idea De masa Es que antes Del 10 de diciembre Ya se constituya Y se tenga la ley Es decir Esa herramienta El nuevo presidente En teoría La va a tener Desde el primer día Son como pequeñas señales Tal vez por miedo Por lo que vieron En Ecuador O en Chile Es decir ¿Cómo le damos Cauce o válvula De seguridad? Se nos vienen Bueno Chile fue el creador De la cacerola ¿No? Yo sigo En la línea optimista Y no me quiero perder Porque nos quedan Pocos minutos Hay un breve audio Último De Gustavo Segre A quien Alfredo Le había preguntado ¿Qué va a suceder Con el comercio Argentino-brasileño El año próximo? Y creo que vale la pena Escucharlo El comercio Entre Argentina Y Brasil Para el año 2020 Puede ser muy bueno Para Argentina Salvo que los presidentes Insistan Espelearse Porque Brasil Ha hecho Todas las reformas Que necesitaba Temer hizo La reforma De la ley laboral El congelamiento Del gasto público Bolsonaro Acaba de aprobar La reforma Previdenciaria De la jubilación Está en este momento Una reforma administrativa Y en el Congreso En diputados Una reforma tributaria Debe crecer Al 2% Mínimo Para el año que viene Y aquí Con 208 millones De habitantes Existen aproximadamente Unos 50 millones Que tienen un poder Adquisitivo De clase alta 113 millones De clase media 18 millones De clase alta Que son clase muy alta Y eso genera Un potencial de venta Increíble Así que bueno La expectativa Es que haya Buena demanda De Brasil El desafío Para Argentina Es que esa demanda Consuma productos Argentinos Y ahí Brasil No tiene nada que ver Y las empresas Tampoco Necesitamos que el producto Argentino Sea más competitivo Pensar en retirar Unas retenciones A las exportaciones Podría ser una buena medida No depender del CEPO A través de Sistema de monedas locales Puede ser otra medida Hay varias cosas Que se pueden hacer Si hay interés político Para ello Pero Vislumbro Un 2020 Muy interesante Para las exportaciones Argentinas A Brasil Bueno Un dato Positivo De Gustavo ¿No? Que sabe el tema Buenas noticias Alejandro Ahí soy optimista Viste Vamos Yo quiero sumar otra Alejandro Yo te vi un poco Preocupado Por el tema De la corrupción Y la anticorrupción Yo creo que En el último tiempo Hemos dado pasos Muy importantes Hacia la anticorrupción La lucha contra la corrupción Y que eso va No podemos retroceder Eso ya está instalado Ya forma parte Del consenso ciudadano Por donde saldrá Como dice Daniel Por la prensa Por la prensa Por las ONG Pero antes Recordemos Que 20 años atrás Hablar de una ONG Era una cosa Impensable Ahora Alberto Que sea parte Del consenso Pero de todo El consenso Es decir Como decía Alfredo Hay cosas que los dirigentes No quieren hacer Porque no les convienen Hay cosas que no les interesan Etcétera Etcétera A mí no me sirve Que el 40% Ni que el 45% Ni que el 50% De la sociedad Estén contra la corrupción Necesito que el 80% Estén contra la corrupción Pero tenemos Una señal de hoy Muy interesante Que fue La confirmación Por parte de la Cámara Federal Del procesamiento De Cristina La causa Esta de obra pública O sea El día siguiente Dos días después De las elecciones Donde Cristina Es elegida Vicepresidente De la Nación Y después de haber sido Presidenta Durante dos periodos Resulta ser Que la Cámara No tembló En confirmar Y procesarla En la causa Por supuesto En dos Lo revirtió Pero en esas dos causas Pero eran causas menores Claro No solo menores La prueba No era tan contundente En cambio En la que sí confirma La prueba Sí es contundente O sea No se han burlado De la sociedad Yo creo que todo lo contrario Ha demostrado Un factor de poder Una presencia De la justicia Que a mí me alienta Me gusta Y las propuestas De Gustavo Segre Acerca del comercio Y la posibilidad De aprovechamiento De ese cúmulo De la sociedad Digamos De alto poder Adquisitivo brasileño De los bienes De los productos argentinos A mí me entusiasma Sí, eso es muy positivo Es decir No soy negativo Ni pesimista en todo No, no Nadie pensó Nadie pensó Ahora vos fijate Otra vez Perdónenme Que hoy estoy yo Al revés Al revés De los tres Está bárbaro Que la Cámara Siga adelante Y la justicia Siga adelante Con todas las causas Y lo vamos a decir Como lo hemos dicho Una y mil veces Desde el primer día Y todas las causas Que aparezcan Y que ahora De repente Empiecen a moverse O algunas que había Contra el gobierno Que se está yendo También Que vayan Hasta las últimas Consecuencias Y se sigan Ahora el tema Es que no sean Estas causas Las otras Te voy ganando Acá hay 18 procesamientos Acá hay 14 No, no, no El tema Por eso esta propuesta De acuerdo social Anticorrupción A la que vuelvo Es una propuesta Hacia adelante Es una propuesta De construcción De un país mejor Donde esto No vuelva a pasar Para lo cual Hay que juzgar lo anterior Pero sobre todo Hay que construir Yo pregunto ¿A quién van a designar Ahora este gobierno Que tiene una oportunidad Al frente Al frente De la oficina Anticorrupción ¿A quién va a designar Al frente Del organismo De lavado de dinero? ¿Querés que te diga A quién van a designar? Esa es la pregunta Que hago Pregúntatelo vos A quién te parece O yo te lo pregunto A quién te parece Que este nuevo gobierno Va a designar Al frente De estas dos Organizaciones Tan importantes Mientras no sean Igual Fernández Yo estoy casi seguro Y hasta apostaría Me juzgaría Haría una apuesta Que me doliera El bolsillo Por si pierdo No tengo casi dudas Yo no soy apostador No, yo tampoco Pero espero que pierdas La apuesta Pero cuál Acá me pregunta Y bueno Apuesto a que va a ser Un amigo No va a ser Una persona independiente No les quepa Ninguna duda Y en la AFI tampoco Si para eso Fernández Viene a ocupar La presidencia En inteligencia tampoco Para quitarle Los 10 procesamientos A Cristina No nos engañemos Bueno ahí te pones Otra vez De un lado de la grieta Voy al revés Voy al revés Porque quiero creer Que no da Para eso Que este país Ya no da para eso Aunque más no sea Como dijo Daniel Bien por el espanto Estamos muy mal Muchachos Necesitamos otra cosa Aquellos procesamientos Que no revierta La justicia Van a buscar Otros métodos Para frenarlos Y para abrir Las celdas En las distintas cárceles Lamentablemente Esto es lo que se viene Ahora Que es lo que yo deseo Todo lo contrario Quisiera todo lo contrario Quisiera una justicia Realmente fuerte Inamovible Imposible De salir De su pensamiento Autónomo Y nada Y si nos acaba Al tiempo Yo diría que Como primer programa Después del cambio De gobierno Yo les agradezco Porque me siento Más que satisfecho En compañía de ustedes Y quisiera que En el próximo Volviéramos sobre Estos mismos temas Dedicáramos por lo menos Medio programa Sigamos Tal cual Tal cual Le agradecemos mucho A Gustavo Segre Su participación Desde el avión Como dijimos al principio Ha sido muy muy interesante Muy ilustrativa A Daniel Rollero Su presencia Aclarando que no Le vamos a pagar El cachet Como lo dijimos Al principio Pero vamos a ir A buscar a Segre Al aeropuerto Sí, sí Ahí está Muy bien Y vamos a dar paso A Voces y Memorias Con Hernando Ogrín Hasta el martes que viene Ha sido un placer Un abrazo para todos Hasta el martes A Voces y Memorias 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 ¡Gracias!